¡Ey! ¡Súbele al radio! Este es el grupo Estreno Internacional ¡Escucha! ¡Esta es mi cumbia fulana! ¡Asturación americana! Mi obvia me dijo que me iba con unas amigas Llego al baile y descubro todas sus medidas Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Ya no tengo plata, ya no tengo amor Agua de la cerveza, todo mi dolor Ya no tengo plata, ya no tengo amor Agua de la cerveza, todo mi dolor Moso, una cerveza Una y otra más Moso, una cerveza, la tengo que olvidar Moso, una cerveza, una y otra más Con su serenero, la tengo que olvidar Curios, 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 Curios Producciones ¡Ey! ¡Súbele al radio! Este es el grupo Estreno Internacional Moso, una y otra más Moso, una y otra menos Cerveza, todo mi dolor, ya no tengo plata, ya no tengo amor, agua de cerveza, todo mi dolor Moso, una cerveza, una y otra más, mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Moso, una cerveza, una y otra más, con sus de veneno, la tengo que olvidar Y escucha, esta es mi cumbia fulana, aspiración americana Revilla Record, la marca de los éxitos